El chiringuito de Florentino Pérez ataca a Joan Laporta, no pueden más con él y van a por él. Hola gente, vamos a estar platicando de absolutamente todo y es que el mejor presidente del mundo, Joan Laporta, lo están atacando la prensa de Madrid, especialmente el chiringuito de Florentino Pérez, y ahorita vamos a estar platicando de todo, porque no me sorprende. No me sorprende que un canal como el chiringuito, que ya sabemos que es controlado por Florentino Pérez, y no lo digo yo, lo dicen hasta medios madridistas, hasta gente que ha colaborado en ese programa, dice que es el programa de Florentino Pérez. Entonces no nos sorprende absolutamente nadie. Aquí la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué atacan a Joan Laporta? Les digo, es una respuesta muy sencilla. Es algo muy fácil que es la razón por la cual atacan. ¿Quieren saber la razón? La razón es porque le tienen miedo al Barça, porque le tienen miedo a Joan Laporta, porque le tienen miedo porque saben lo que es capaz de hacer Joan Laporta, porque ya lo hizo una vez y lo está volviendo a hacer. Lo hizo una vez en su primer mandato que volvió y hizo el Barça muy competitivo, lo hizo muy ganador y fue el Barça más ganador de toda la historia. Y saben que lo puede volver a repetir. Y saben que lo está volviendo a repetir porque no es la primera vez que lo hace, porque tiene mucha experiencia y saben perfectamente lo que Joan Laporta es capaz. A día de hoy el Barça va muy bien. El proyecto de Joan Laporta va caminando como debería y todo es una maravilla. Y por eso la prensa madridista lo ataca y lo critica. ¿Esta vez qué escogieron para atacarlo? Bueno, como ustedes seguramente todos vieron la Kings League, vieron que hubo un momento donde sale, bueno, está todo el Camp Nou cantando en contra del Real Madrid. Y dice, el que nos salte es madridista. Básicamente la canción que estaba cantando también sonó el himno del Barça, sonó muchas forras del Barça. Y el presidente del Barça, porque es muy culé, salió y cantó el himno del Barça, cantó todas las forras del Barça y se le estaba pasando bien. Tú veías a un Joan Laporta liberado. Tú veías a un Joan Laporta que estaba tranquilo y estaba contento con lo que estaba pasando. Pues bien, los del chiringuito de Florentino Pérez aprovecharon. Los del chiringuito de Florentino Pérez aprovecharon para atacar a Joan Laporta. Porque saben perfectamente bien que Joan Laporta está construyendo a un grandísimo equipo. Y tienen miedo. Tienen un miedo enorme y lo sabemos absolutamente todos. Y por eso me encanta. Me encanta verlos así. Me encanta verlos nerviosos porque saben que con Bartomeu no criticaba nada. Con Bartomeu todo era bonito. Con Bartomeu todo era bueno. Pero con Laporta todo es diferente. ¿Saben por qué, no? ¿Saben por qué, no? Se los pongo fácil. Ellos le van al Madrid. Quieren que al Barça le vaya mal. Por eso cada vez, cada que hay un presidente bueno, cada que hay un entrenador bueno del Barça, Xachero Hernández, Guardiola, Luis Enrique, que bueno, y en presidentes me quedo con Laporta, lo van a criticar siempre. Con Koeman no lo criticaron nunca. A Quique Setién no lo criticaron nunca. A Valverde no lo criticaron nunca. A Bartomeu, vamos, es que hasta lo defendían porque es el mejor presidente de la historia del Madrid, Josep María Bartomeu. Pero bueno, vamos a hablar de Joan Laporta porque es que el miedo que tiene el chiringuito de Florentino Pérez, de verdad, es un espectáculo. Yo los veo y me dan ganas de reírme por no llorar porque los ves que se ponen, que es la manera en que se enojan ellos mismos. ¿Cómo puede ser posible que Joan Laporta esté saltando cuando está cayéndolo de Negreira? Porque siguen con la mentira de Negreira. Porque ellos saben más que nadie más y mejor que nadie que no hay ni media prueba. No hay ni media prueba que demuestre que el Barça le haya pagado a los árbitros. No hay ni un poquito de prueba y lo saben ellos y lo han repetido mil veces. Y en su día ya lo hemos platicado. Ya dijimos que al principio sonaba esto y ¡pam! la bomba máxima. Que decían, no, ¿cómo puede ser posible el Barça pagar a los árbitros? Y en qué acabó siendo todo que el Barça ahora le da sanduicheras a los árbitros y así les acaba pagando. Un auténtico ridículo del chiringuito de Florentino Pérez. Pero no nos sorprende porque ya los conocemos, nos conocemos todos. Todos conocemos al chiringuito de Florentino Pérez. Sabemos cómo operan, sabemos cómo trabajan. Y ellos trabajan así. Trabajan ridículo tras ridículo, tras ridículo, tras ridículo y no les molesta. Pero está perfecto. Toda la prensa y todo el mundo sabe perfectamente quiénes son. Todo el mundo sabe perfectamente que son la vergüenza de todo el periodismo. Que todo el mundo sabe que hacen el ridículo. Porque todos sus colaboradores son unos ridículos y dicen tú puras tonterías. Todos, absolutamente todos. Entonces, por más que hay que madridistas, que dicen que hay, según hay disqueculés. Háganme el favor, disqueculés, si está el que hace Marçal Lloren, que es un periodista que era pagado por José María Bartomeu. Entonces, lo único que está diseñado ese programa es para atacar y matar al Barça. De hecho, yo me quedo, ya estoy haciendo una regla. Que les invito a todos ustedes que la hagan. Cuando el chiringuito no critique al Barça, cuando le salga Giuseppe De Roli y diga no, el Barça va muy bien, el Barça está de maravilla. Hay que seguir así. Como lo hacían con leer a Koeman, que es que no me quieren creer, es que vayan a sus últimos tweets, lo que decían con Koeman. Decían, hay que tener paciencia. Koeman es el indicado. Un buen proyecto con Koeman. ¿Qué hicieron con Xavi? El efecto Xavi ya acabó. El efecto Xavi se fue. ¿Qué es el efecto Xavi? Están de unos nerviosos que no pueden ni ellos mismos. Saben perfectamente que el Barça tiene ganada esta liga. Saben perfectamente que el Barça le pintó la cara al Real Madrid en el partido de ida de la Copa del Rey. ¿Y por qué digo que le pintó la cara? Es verdad que el Madrid tuvo el balón, tuvo las, bueno, ni siquiera las ocasiones porque no le tiraron la puerta, pero es verdad todo eso. Pero ¿cuál es el problema y cuál es la diferencia? Que el Real Madrid, que el Barça tenía cuatro bajas importantísimas para ese partido y ni así pudieron ganarnos. Se acabó la época del Real Madrid dorado que Modric, Kroos y bueno, Casemiro que ya no está, se están acabando para ellos y ahora ellos van a estar más nerviosos que nunca porque ya no van a ganar tanto como ganaban con ellos. Que eran muy buenos los tres, pero ya se les acabó. Inclusive ya están ellos empezando a criticarlos. Y entonces es ahora cuando el Barça va a empezar a tomar mucha fuerza y que el proyecto de Joan Laporta lo vamos a ver cómo se levanta y que el proyecto de Joan Laporta vamos a ver lo que es capaz. Y es que ahora sí, agárrense porque se viene lo mejor. Porque si el chiringuito de Florentino Pérez ahorita está criticando a Laporta que apenas está empezando su proyecto, que apenas está empezando a hacer movimientos, que apenas la situación económica le está dando para poder hacer algunas gestiones, imagínense cuando ya esté saneado el tema económico. Imagínense cuando Joan Laporta se pueda mover como pez en el agua negociando, moviendo, cuando el Barça esté limpio en cuestiones económicas. Y yo creo que va a ser hasta la próxima temporada. Vamos a tener que esperar una temporada más para poder ver al mejor Barça en tema económico y en tema de fichajes. Pero saben que a día de hoy imagínense lo que hemos conseguido y eso que no estamos bien económicamente cuando estemos bien económicamente es que nos van a criticar de absolutamente todo. Pero ya sabemos que si el chiringuito de Florentino Pérez nos critica es porque le estamos haciendo muy bien las cosas. Entonces la verdad es que ya me río con este programa. Me río porque los conozco. Me río porque tratan. Ya sé lo que tratan y sabemos absolutamente todos lo que tratan. Pero lo que más risa me da es que no está funcionando. Lo que más risa me da es que cada programa, cada semana que pasa se tienen que acabar tragando sus palabras. Ya les pasó con el caso Negreira que decían al principio no, que el Barça paga a los árbitros que es una vergüenza. Y luego se retractan, borran tweets y dicen no, nosotros nunca dijimos eso. Nosotros nunca dijimos eso del Barça. Ahora va a decir ahorita están diciendo están criticando a Laporta. No, ¿cómo puede ser que Laporta haga esto? Muy mal por Laporta y cuando Laporta gane van a decir no, ganaron gracias a los árbitros que ya nos conocemos absolutamente todos y es que esto es mágico. Es la magia del chiringuito de Florentino Pérez que nos hace reír absolutamente todos. Que nos podemos reír de unos tipos que no los toma en serio absolutamente nadie. Que los únicos que los escuchan son los del Madrid porque solamente quieren escuchar ay qué malo es el Barça y qué bueno es el Real Madrid. Es los únicos que lo siguen, es los únicos que lo soportan porque nosotros los del Barça ya nada más vemos para reírnos porque lo que hacen, el ridículo que hacen es espectacular, es monumental y a mí me encanta porque me causan unas risas que hay ni para qué les cuento. Pero bueno gente, muchísimas gracias por ver este video si les gustó. Ya saben, déjenme en sus comentarios todo lo que me quieran decir. De verdad que este programa me parece una auténtica basura. Pero bueno, déjenme en los comentarios ustedes qué les parece. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.